¡Puerto Araujo! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no hayan rencores Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha pedazos Con el llanto regado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que llevo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo una cosa la valora mi existencia Su bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetara Otros tan ricos que pueden comprar los mares A su mendigo si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!